Cuando los días son fríos y la suerte te abandona Yo estaré para ti, no importa el cómo En las noches y me estrellas, seré tu luz en la oscuridad Juntos contra viento y marea, mi amor nunca se extinguirá Si el mundo te ha herido y sientes que no puedes más Recuerda que a tu lado siempre estaré, sin dudar En las batallas de la vida, juntos lucharemos hasta el final Mi corazón te pertenece, te cuidaré como un manantial Contigo siempre mi amor, sin importar que vendrá Cada amanecer tus sueños yo protegeré Cuando todo parezca perdido, te ayudaré a encontrar la paz Contigo siempre mi amor, hasta el último compás Contigo siempre mi amor, hasta el último compás Contigo siempre mi amor, hasta el último compás